En Colombia Somos más de 44 millones de personas Hombres y mujeres Negros, mulatos Niños, niñas Blancos Indígenas y mestizos Somos muchos Solo en mi ciudad Somos más de 2 millones de habitantes Y vivo en el distrito de Agua Blanca En el barrio Retiro Acá las cosas no son Nada fácil Para nada fácil La violencia No hay oportunidades Con o sin discapacidad Discapacidad El barrio Retiro es bravo El rebusque es Lo de todos los días Y conseguir trabajo No es nada fácil Sabemos que podemos Y lo que queremos Sabemos que podemos Que es duro Ya empezamos Tenía como complejos de inferioridad Porque me sentía que no tenía un título en mi mano Solamente era trabajar domésticamente Que uno lo piensa como dos veces para decir la profesión Yo, así, todo bien, normal, normal Después, seis años Me ha palmar los oídos Me ha palmar los oídos Me ha palmar los oídos Pero los perdí Pegaron unos tiros hace seis años Por andar haciendo cosas malas Me iba a un parque Y hacer ejercicio Terapia Y ya después de que terminaba Llegaba a mi casa Y me mantenía en la casa Yo llegué a jugar un partido en la empresa Me reposé, me bañé Y a las dos horas me comenzó un dolor muy intenso Y en cuatro horas quedé totalmente cuadrapléjico El cambio fue radical Ya que los dos estábamos trabajando Estábamos estudiando Yo soy auxiliar de laboratorio Y me tocó dejar a un lado mi carrera Para poder estar apoyándolo a él En medio de enfrentar su enfermedad Poeta es un proyecto que está manejando actualmente la Fundación Carvajal en Cali Que lo que busca es acercar a los jóvenes del sector del barrio El Retiro Que es un sector bastante marginado Con muy pocas oportunidades A la tecnología para que ellos puedan volverse generadores de cambio Y que puedan tener una oportunidad de empleo en un futuro muy cercano Una estrategia que se definió para complementar y hacer más integral la intervención Se hizo desde un módulo que se llama Módulo de Desarrollo Humano Que tiene una importancia para potenciar las habilidades y el desarrollo humano de los participantes de Poeta Le enseñamos a cómo ir a solicitar un empleo Qué herramientas llevar para solicitar un empleo Y cómo permanecer bien en ese empleo Junto con mis compañeras Natalia Ramírez y Laura Mesa Estuvimos apoyando el proceso de capacitación de Poeta A partir de la apertura del Módulo de Inclusión Sociolaboral En el cual promovíamos una capacitación de tipo pre-laboral a cada uno de los usuarios Poeta Mi primer día de clase en Poeta fue muy especial Cuando llegué encontré a mis compañeros en... Así que había muchos compañeros en condición de discapacidad No sabía si tratarlos con cariño, tratarlos con amor, ser amiga de ellos No sabía cómo acercarme a ellos Madrugar, para irme a estudiar, para venir a hacer los trabajos Y buscar la forma en cómo yo iba a defenderme A coger el computador, tanto a manejar el mouse como el teclado Que me iba a capacitar y pensaba que quería aprender mucho sobre Poeta Yo aquí, Poeta, aprendí a manar computadores Me compresas, me compresas, me compresas También conocí sordos, ciegos, la silla de ruedas Conocí Poeta Amigos, amigos, me amo Hemos logrado como ese pequeño milagro de que sonrían De que comienzan a participar Ya tienen otro semblante Ya algunos están practicando un deporte Y hemos logrado pues integrar y hacer alianzas con nuestras instituciones Que nos han permitido eso A raíz de esto pues Él ha cambiado física, moral Y psicológicamente Él ha superado un 90% todo lo que no había pasado en 6 años Iban a comenzar un deporte para cuadrapléjicos Que se trataba de 3 deportes en uno Que era fútbol, hockey y rugby Yo enseño particularmente los sistemas con el JOS Que es un programa que nosotros utilizamos los invidentes Entonces nos enseñan a saber llevarnos y a saber tratarnos como personas y relacionarnos con otros Nunca se habló en sí de que se pudiera contratar Pero tampoco pues se dejó por ahí como en el aire Porque siempre hemos tenido mucho contacto con las personas en situación de discapacidad Por el trabajo que realizamos en las centrales didácticas Pues gracias a Poeta y todo esto pues Más adelante me llevo como en algún puesto para ayudar a mi familia Ahora me siento capacitado y disponible para trabajar Mi primer día de trabajo lo que hice fue llegar y como asombrado así como conejos nervios Como que yo llegaba y veía a la gente que venía así como mirando mucho a todos los servicios Y yo me representaba y le decía que si le podía servirle algo de información La gente se acostumbraba a ver una persona caminando que les de información Pero era una persona en silla de ruedas Entonces era como saber cómo lo iban a manejar Cómo los chicos iban a responder ante ellos cuando les hicieran un llamado de atención O cuando la gente fuera a parquear su carro Pensábamos, bueno, tal vez no le van a hacer caso por su situación Pero no ha sido así, ha sido muy positivo Para mí esta experiencia me llena mucho más de vida Me siento más saludable Toca por nuestros mismos medios Aprender, montar un negocio, hacer tantas cosas, ¿me entiendes? Pero de que se puede Pero hay que tocar muchas puertas Y sensibilizar más que todo a los empresarios Que nosotros sí podemos Este proyecto para mi concepto no deberían de acabarlo nunca Porque prácticamente este proyecto es el SENA De los discapacitados Yo le doy muchas gracias a Microfobia y a Tross Por apoyar a tanta gente que pues verdaderamente lo necesita Más que todo en estos lados Que gente de escasos recursos y todo Entonces le doy de todo corazón las mil gracias por apoyarnos Me gustaría conocer la parte de los... de la persona discapacitada Acércame más a ello, poder darle como esa mano, como ese cariño Que lo que he aprendido poder compartirlo con otras personas Gracias al programa de Poeta Ellos tienen la condición de capacitarse para Si se van a rebuscar, se van a rebuscar formalmente Como debe ser y tienen un emprendimiento empresarial Que es muy distinto al rebusque informal Uno puede hacer muchas cosas Por muy poco que mueva su cuerpo Todo lo puede hacer desde aquí, la mente La mente ¡Offí o que la gente te envía un poco de agua! ¡Buenas y toda la gente! ¡Es bien! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.